¡Tres cangre... ¡Hasta luego! ¡Vaya! Podría costumbre a esto. ¡Quiero tres cangreburgers! ¡Tres cangreburgers! ¡Hasta luego! ¡Tres semanas más tarde! ¡Aquí viene! ¡Ah, sí! ¡Es la hora! Llevo tiempo queriendo decirte esto. He llegado a apreciar tu comportamiento últimamente. ¿Sabes lo que resulta gracioso, Calabardo? Suavicé un poco mi personalidad y el resto se fue a de cuando. Ahora soy completamente normal. ¡Esto no está bien! ¡Nunca más volveré a gastarme el dinero aquí! ¡Nunca! ¡Venga, chicos! ¡Estas aboguitas no valen ni el papel en el que están interesados! ¡Esperen! ¿A dónde van? ¡Va, ven, va!